Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast y Atareao Podcast. Y es que este es un crossover que llevábamos mucho tiempo, Lorenzo y yo, pendientes. Bueno, de hecho, hemos hecho ya, mentalmente, hemos hecho como ya 5 o 6 crossovers. Y bueno, ahora ya no había excusa, hemos dicho, nos tenemos que reunir aquí y tenemos que hablar de la Raspberry Pi 4, que tanto Lorenzo como yo no tardamos, desde el momento que apareció la noticia inesperada de que se había lanzado esta nueva versión, tanto Lorenzo como yo nos lanzamos ahí al vacío y dijimos, hay que comprarla, pero ya hay esto, vamos, tenemos que probarlo. ¿Estás ahí, Lorenzo? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Después de tanto tiempo, aquí estoy. Sí, la verdad es que ha sido un poco locura esto de, sin tener conocimiento, bueno, sin tener conocimiento de otros medios que hayan hecho ninguna reflexión acerca de la Raspberry y tal, pues lanzarnos a comprarla y probarla y, en fin, llevarnos sabores y sin sabores, pues, bueno, de lo que es un chisme para probar y disfrutar. Sí, porque además vamos a dar nuestra opinión más sincera. Nosotros no somos fanáticos de nada, simplemente nos gusta la Raspberry porque es un dispositivo que está al alcance de todo el mundo, que nos permite llevar nuestros proyectos a cabo y vamos a dar nuestra opinión, como digo, totalmente sincera, sin fanatismos ni historias. Pero antes de empezar con el podcast, yo quería felicitarte sobre todo por el Open Awards 2019, que lo quería decir en mi podcast y como tenía podcasts grabados, es que llevo un retraso hoy de podcast, bueno, tú ya lo sabes que yo por privado te comento, Lorenzo, y yo digo, madre mía, tengo de temas y al final es que van a quedar hasta obsoletos y nada, pues eso, felicitarte sobre todo por toda tu trayectoria, que además yo sí que soy fanático y te sigo desde hace muchísimos años, tú lo sabes que ya te lo he comentado muchas veces y nada, me alegro muchísimo que te hayan dado este premio súper merecido y además con un montón de blogs súper importantes que estaban ahí en la lista y, bueno, has sido tu ganador. O sea, que muchas felicidades. Muchas gracias, Ángel. Yo, a ver, la verdad es que más que nada, sobre todo por, y yo creo que lo he comentado más de una ocasión, tanto en el blog como en el podcast, sobre todo por darle difusión a todo esto, porque al final, a ver, todo esto de Linux y del software libre y todo, pues está muy bien, ¿no? Pero es algo que realmente mucha gente lo ve como intangible, ¿no? Que lo ve como muy lejano y yo creo que se trata de acercarlo porque se le puede sacar mucha punta a todas estas cosas que hacemos, ¿no? Todo esto del IoT, del Internet de las Cosas, todo, pues, tener una cámara, no sé, montar un servidor para hacer no sé qué, al final son cosas que normalmente se utilizan todas en el mundo de la administración de sistemas y de Linux y todo esto, pero que las podemos utilizar todo el mundo y todo el mundo le podemos sacar partido y no solamente le podemos sacar partido para nuestro propio beneficio, sino también compartirlo con la comunidad y, vaya, hacer todo esto un poquito más grande. Sí, sí, además me tienes enganchado con esos posts que estás haciendo de Bash. Tú ya lo sabes que yo te he estado diciendo, empieza con lo del Bash, empieza, porque la verdad es que yo ya estaba enganchado y, bueno, pues ahí siguiendo, hoy precisamente, estamos grabando en viernes, ya he visto el que has puesto hoy y buenísimos también, porque ya te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Esto parece que sea autobombo, ¿eh? Pero es sincero, tú ya sabes que yo te sigo de siempre y es que tú siempre exprimes al máximo todos tus tutoriales, o sea, buscas, los exprimes todos al máximo, ¿no? Y entonces son tutoriales súper completos y la verdad es que yo, sinceramente, pues te lo digo aquí públicamente, los disfruto mucho. Sí, bueno, al final yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El tema este de intentar, vaya, de probarlo todo, de ver cómo funcionan las cosas, de llegar hasta el último, ¿cómo se llama? Hasta el último recoveco para intentar sacarle todo y, no sé, pues igual que todos los, vaya, todo esto que has sacado tú de Docker, que es lo que me toca a mí ahora a continuación de este de Bash, pues intentar, pues, por lo que he comentado anteriormente, ¿no? El tema este de esto de Docker que a todo el mundo le suena así como muy extraño, ¿no? Que dice, ¿esto es un contenedor? ¿Esto qué es? Pues un poquito materializarlo y que vea todo el mundo las posibilidades que tiene, tío, porque yo creo que en algún momento lo hemos comentado ahí en el pasado y yo creo que te decía esto, ¿para qué será? ¿Esto qué utilidad tiene que tener? Y fíjate tú si tiene utilidad y fíjate las cosas que se pueden hacer con contenedores. Sí, sí, porque además lo de Docker esto es una espiral como lo de Max, ¿eh? Te lo digo en serio porque yo he empezado ahora a hacer mis propios Dockers y tal y, bueno, encontrando información, que es lo que tú comentas, ¿no? Gracias al software libre, toda la gente que comparte sus contenedores, o sea, sus Dockerfiles para crear sus Dockers en GitHub. Y, bueno, es una espiral que, te lo digo sinceramente, cuando entras ya no sales, ¿eh? Empiezas ahí a hacer tus propios Dockers y es alucinante, ya verás, es un vicio total. Ahora cuando empieces con estos posts, vamos, ya me tienes enganchó también, ¿eh? Sí, ves a los de Emacs, no me vas a encontrar porque esos no lo voy a hacer. En esa espiral, no, no. Tiempo al tiempo, ¿eh? Hoy te he enviado un enlace, ¿eh? Emacs versus Beam. Digo, eh, ahí intentando convencer, pero no hay manera, ¿eh? Mira que te envía información, pero no hay manera. No, no, no. No, yo lo de Emacs voy a dejarlo un poquito al margen. Lo que sí que estoy muy cometido es con Beam. Con Beam es ya una barbaridad. Y, vaya, estoy empezando a dejar de lado Visual Studio Code para hacerlo todo con Beam. Pero, bueno, al final... Sí, porque es lo que te iba a decir, es alucinante. ¿Te acuerdas también de aquello que estuvimos compartiendo? O sea, ¿cómo puede haber tantos desarrolladores que utilicen Beam? Nos estamos yendo al tema, ¿eh? Pero, bueno, tantos desarrolladores que utilicen Beam, un software, bueno, como es el caso de Max, ¿no? Softwares que son de hace 40 años y que todavía estén totalmente vigentes, ¿no? Por parte de los programadores. Vaya, esas son cosas, tío, que me llaman muchísimo la atención, ¿eh? No sé, tío, son... O manías o... Yo qué sé. Bueno, al final es como todo, ¿no? Que nos acostumbramos a algo, te acostumbras... Pues empiezas a utilizar, pues, Emacs o Visual Studio Code o... O Beam o lo que sea y luego cambiar, pues, nos cuesta, ¿no? Yo creo que nos cuesta a todos. ¿Te cuesta incluso ir a mejor? Pues imagínate. Hombre, yo en el caso, por ejemplo, de Visual Studio Code, que tú también me lo recomendaste, la verdad es que, o sea, a nivel gráfico y todo esto es buenísimo, ¿no? Porque lo utilizas y tienes muy bien de información, todo muy visual. Pero, claro, lo bueno que tiene Beam, por ejemplo, de Max, todo esto, es que cuando tú le pillas los atajos de teclado, o sea, la productividad que tienes se dispara. Lo que pasa es que, claro, hasta que alcanzas ese nivel, pues, claro, hay esa fase de aprendizaje que cuesta un poco. Claro, tío, pero eso es como todo. O sea, yo, son de esas cosas que, pues, al final te das un poco cuenta, ¿no? También pasa con Visual Studio Code, ¿no? Si tú empiezas a estudiar, a utilizar Visual Studio Code tal y como viene y haces uso del ratón y tal y cual, pues, no le estás sacando el provecho que puede tener. Si te aprendes todos los atajos de teclado que tiene Visual Studio Code, pues, empiezas a sacarle la productividad. Pero la misma que la podrías sacar con el Max o la misma que la podrías sacar con Beam. Aprendiendo todos los atajos de teclado y en el momento que dejar de pasear el ratón por todas las pantallas, pues, es cuando empiezas a aprovechar las cosas. Sí, sí. Pues, bueno, vamos a ir con el tema este, ¿no? Porque ya estamos viendo aquí que estamos haciendo un refundido de todos los podcasts que tenemos pendientes, todos los temas. Y, bueno, vamos a entrar quizás en lo de la Raspberry Pi porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando porque es eso. Todo el mundo habla de la Raspberry Pi, hay muchas publicaciones y tal. Pero, ¿quién ha probado la Raspberry Pi? Pues, nosotros la hemos probado, ¿no? Que nosotros fuimos ahí directos y dijimos lo que estaba comentando al principio, ¿eh? Estábamos ahí por la mañana. Oye, Lorenzo, ¿qué? Oye, yo ya me la he pillado. ¡Ostras, yo también! Venga, vamos, ¿no? Y, bueno, hemos estado ahí probándola. Y, bueno, ¿qué pensamos? ¿Por lo positivo o lo negativo? Vamos a ser totalmente sinceros, lo que decíamos. Vamos a lo negativo. Primero lo negativo y luego lo bueno. Lo negativo siempre lo valoro. Y al final dejamos lo bueno. Bueno, tú, ¿qué? ¿Cómo llevas las manos? Bueno, tú, lo que me habías comentado. ¿Qué te querías comprar tú? Pues, mira, yo cuando me lo dijiste estaba ahí dudando si comprame una Raspberry Pi 4 o una plancha. Y la verdad es que he acertado totalmente, ¿eh? Me he comprado la Raspberry Pi 4 que me vale como un servidor y como plancha. Te has ahorrado la plancha, ¿no? Si le metes un disipador así un poco grande, ¡buah! Te hacen las dos funciones, ¿no? Veas, a ver, unos filetacos que me puedo hacer ahí buenísimos. Sí, la verdad es que yo creo que tanto tú como yo nuestras yemas de los dedos, ¿no? Han padecido la temperatura superior a 80 grados del procesador de la Raspberry, ¿no? Sí, sí, yo totalmente, tío. Porque, claro, a ver, lo estábamos hablando antes, ¿no? El tema este de yo tengo ahora puesta en marcha la Raspberry Pi 3 con cuatro Raspberry Pi 0s encima montando un clúster. Y ya te había comentado antes el tema este de que a mí me parecía que esto hacía mucho calor y no sé qué, no sé cuántos. Y cuando puse la Raspberry Pi 4, que además lo tenía en otra habitación para aprovechar el tema de la conexión directa por cable, y la puse ahí en marcha, y cuando fui a ver cómo iba, la cogí de los USBs y, vamos, yo creo que me hacen ahí las, esto, ¿cómo se llama? Las huellas dactilares y no me las den porque me había quemado prácticamente los dedos, tío. Se te quedaron pegados, ¿no? Ahí los dedos. Totalmente, tío. Sí, a mí me sorprendió mucho eso, ¿eh? Lo del... porque en el grupo de Yugi también, ¿no? La gente me comentaba, ¿no? Y yo le decía, no, no, que estás muy caliente, ¿no? Claro, pero la gente no se hace al caso. Piensa que le dicen, pues está caliente, como tú estás diciendo, ¿no? Con la P0, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho lo que tú dices también, ¿eh? Al tocar la carcasa donde está ubicado los USBs, que estaba súper caliente. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? Pero totalmente, o sea, a mí yo creo que es una barbaridad, ¿no? O sea, no es... O sea, yo... La verdad es que la Raspberry Pi 2 yo no la he tenido, ¿no? Yo siempre he partido de la Raspberry Pi 3. Claro, luego he probado la Raspberry Pi 0, que prácticamente no disipa calor ni nada. Y a mí la Raspberry Pi 3 me parecía que estaba caliente. O sea, que disipaba calor. Pero claro, al lado de la 4, vamos, eso es un refresco. Un refresco totalmente. Yo comentaba, es que no sé si decir el doble, pero es que es muchísimo más. O sea, no es... Es lo que tú estás comentando. O sea, la 0 no está fría, pero está prácticamente fría, ¿no? Pero es que lo que tú dices, la 3... A ver, yo la tengo B con disipadores, ¿eh? Y disipadores grandes. Porque más que nada porque me obsesiono, ¿no? Digo, ostras, está muy caliente y tal. Pero es lo que tú dices, que la otra dices, madre mía, es... Claro, tío. Yo, o sea, a ver, cuando monté la 3, estuve leyendo documentación al respecto, ¿no? Y todo el mundo aconsejaba el tema de los disipadores. Además, se venden todos los disipadores que puedes comprar ahí con sus pegatinnitas para que los pongas y tal. El tema del ventilador. Y claro, yo estaba un poco, como dices tú, obsesionado, ¿no? Por el tema este. Dices tú, ostras, que no voy a poner el ventilador. Que a lo mejor el ventilador se apaga y aquello se pega a fuego y tal. Y claro, luego coges la 4 y dices... Está haciendo un poco el tonto. Un molino de agua tienes que meter ahí, ¿eh? Para refrigerar eso. Claro. Pues mira, el otro día lo estaba pensando. Y digo, que no compraré algún disipador de estos de agua o algún rollo de estos, tío. Yo vi por internet con la 3 y lo pensaba, ¿eh? Con la 4. No lo comentamos. Mira, lo estamos comentando ahora. Y te lo juro que lo pensaba. Digo, ostras, con un circuito o algo. O sea, ¿sabes? Esto con la bombita de agua que te refigiera y tal. Porque es que... Sí, sí. A ver, yo he conseguido... Ya te lo dije. O sea, con... Porque mucha gente me preguntaba, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, yo lo que hago es las dimensiones del procesador. Le pongo un disipador de esas dimensiones. Entonces, encima, apoyo otro disipador, pero a lo mejor de un procesador, ¿eh? O sea, con las dimensiones de la Raspberry Pi, ¿vale? Y en este caso, o sea, hasta ahí, me quedó en torno a los 60 grados. Pero solo el procesador, ¿eh? Porque tú tocabas lo que hemos comentado antes. O sea, tú tocas la... yo qué sé, la... El integrado donde está la RAM y está el rojo vivo, ¿eh? O sea, yo no sé... Se va desprendiendo el calor a lo largo de la placa, que es alucinante. Y luego, encima, puse otro disipador que hacía tres veces las dimensiones de la Raspberry Pi, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Y ahí conseguí bajar a 57 la temperatura del procesador, ¿eh? Me marcaba la terminal. Pero ya te digo, toca lo que tú decías. O sea, tocas la carcasa donde están los USB y todo eso y siguen estando calientes. O sea, que... bueno... El procesador sigue bajando, pero la placa me parece a mí que no. Yo lo que no sé es ahora con la... Esta nueva versión que han sacado del firmware, si bajará suficientemente la temperatura. Yo no sé si ya está disponible. No sé si tú lo has leído al respecto o algo. Sí, he leído eso, que las próximas actualizaciones estaría... Pero me parece que estaba en beta, ¿eh? O algo así. O sea, todavía no estaba... O sea, como en modo estable. Y además no recomendaban tampoco hacerlo y tal. Y esto es otra de las cosas que... Esto es otra de las decepciones que hemos encontrado, ¿no? Que es que, claro, estaba a punto de salir la Debian Booster, ¿no? Que era la última versión de Debian. Y como Raspbian es una derivada, pues claro, tampoco está en versión estable. De manera que encontramos muchos paquetes que... O sea, hay muchísimos más paquetes disponibles, pero a su vez todavía no está en versión estable. ¿No? De manera que hay cosas que no... Y claro, luego también hay muchas aplicaciones que tenemos disponibles en Raspbian, que es lo que te iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, el PiU VPN, ¿eh? Para hacer tu VPN, que lo intenté poner y me decía que no, que todavía no funcionaba, ¿no? Entonces también es un poco un sabor amargo decir, ostras, tengo una cosa en teoría mejor, pero no tengo todo lo que tenía en la A3. Claro, pero a ver, esto es lo que hemos comentado en muchas ocasiones con el tema este de comparar la Raspberry Pi con otras placas, ¿no? Que la gran ventaja que tiene la Raspberry frente a otras placas es la cantidad o la comunidad tan grande que hay detrás que soporta una gran cantidad de proyectos. Que pasa que, como en esta ocasión hemos sido tan aventureros, por llamarlo de alguna manera, nos hemos lanzado ahí a la piscina y, claro, la comunidad todavía no ha llegado a ese paso. Y vamos nosotros un poco por delante, tan por delante que ni hay proyectos, ni hay soporte, ni hay nada de nada. Y, claro, eso es un inconveniente. Yo solamente me planteo en un momento determinado que te hayas comprado otra placa de otra marca o de otra fabricación completamente distinta, pues te encontrarás siempre en esta situación, ¿no? Que quieras montar, por ejemplo, lo que has dicho tú, el PVPN o como se llama y tú dices, ostras, es que no encuentro soporte para esto, no hay nadie que me diga cómo se puede hacer ni nada, ¿no? Sí, sí. Además, claro, yo imagino que es lo que tú estás comentando, ¿no? Yo creo que de aquí un mes y medio o dos meses pues ya estará todo solucionado. Esperemos que el tema de la temperatura lo primero que esté medio solucionado, pero bueno, seguro que ya todo el mundo estará, porque es lo que comentábamos al principio, nadie se esperaba que iba a salir la versión 4, que es una de las cosas que me ha dejado más alucinado, porque hablamos de marcas como Samsung, Apple y todo esto, y, ostras, no se ha filtrado en ninguna parte que aparecía la Raspberry 4, ¿eh? O sea, eso es brutal, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo han conseguido. Porque las placas estaban fabricadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya, o sea, yo solamente de pensarlo, tú dices, el día que lo dijeron, vaya, la pediste tú, me dijiste que la habías pedido, la pedí yo corriendo, que la pedí en otro sitio también, y, o sea, ha sido todo una locura, ¿no?, de conseguirla. Sí, sí. Y cómo puede ser que estos chicos hayan conseguido fabricarla y lanzarla sin que nadie se haya enterado, no haya habido ninguna filtración. Sí, sí. Y empresas como Apple o como estos que, no sé, tío, es espectacular, es espectacular. No, y luego también, bueno, como comentábamos, que si todo el mundo habla, toda la gente que está un poquillo en contra o no es simpatizante de la Raspberry y se encuentra en todas partes. Y yo decía, bueno, se encuentra en todas las partes, tío, ¿dónde está la Raspberry 4? Porque siendo la más popular, hostia, se ha agotado en todas partes, ¿eh? No, hombre, a ver, yo es lo que hemos estado comentando en estos últimos tiempos, ¿no? Que al final la Raspberry, quieras que no, es el ordenador más vendido de la historia. Sí, sí. O sea, por delante de cualquier otro chisme. No sé si era, bueno, no sé, porque yo el tema este de juegos y todo esto no lo sigo. No sé cuál, cuál, cómo se llama, cuál, el, cómo se, ahora no me sale, la Xbox o bueno, no sé cuál. Sí, la consola de la Playstation y todo esto, ¿no? Sí, exactamente, no sé exactamente exacto. No sé qué consola es la que era más vendida, pero es que la Raspberry la ha pasado, le ha pasado completamente, pero completamente. Y tú fíjate, es un chisme, pues eso, que han conseguido el objetivo que, bueno, yo creo que es lo mismo que cuentan del tema del polo, ¿no? Que el polo lo sacaron para la tercera edad y al final quien lo adoptó fueron la gente joven, ¿sabes? Sí, sí. Pues con la Raspberry ha pasado un poquito, pero al revés, ¿no? Que lo han sacado para la gente joven, para un poco incentivarla a meterse en el tema del mundo de la informática y tal y cual. Y quien lo hemos adoptado somos un poquito los más talluditos. Sí, porque la Raspberry, mucha gente comenta, ¿no? Porque también comentaban en el grupo y muchas partes siempre comentan, sí, pero es que acaba en el cajón. Bueno, a ver, acaba en el cajón, primero porque hay gente, entiendo, que lo compra porque es como si yo me la compro, ¿no? Y supongamos que tú no entiendes, Lorenzo, y dices, ostras, si la compró Ángel, me la compro yo, ¿no? Y luego no sabes ni para qué te la has comprado, ¿no? Porque la gente que verdaderamente sabemos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que tú tienes un ordenador que le pega mil patadas a la Raspberry. Pero claro, la Raspberry lo que te permite es que por un precio muy bajo, esos pequeños proyectos que tú quieres desarrollar, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, ¿no? En temas domóticos y demás, ostras, es que al final por una placa de 35 dólares, o sea, tú puedes hacer tu propio proyecto, ¿sabes? Tienes un Linux ahí funcionando, que funciona, ¿no? Que es un poco, también volveríamos al punto, al desprestigio, por ejemplo, que eso también es una cosa que quería hablar, porque muchos blogs de tecnología y todo esto están diciendo, oye, de la de un giga, olvídate, por ejemplo, de la Raspberry Pi 4. Y también, lo que hablábamos, ¿no? Olvídate de la 3. Hombre, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que no es despreciable la, por ejemplo, la 4 de un giga, tampoco es despreciable. Y la 3, evidentemente, si la tienes, tampoco es para decir, bueno, esto no vale para nada, ¿no? No, no, o sea, claro, es lo que dices, al final todo lo contrario, ¿no? Si en un momento determinado ya habían sacado la 3, o no recuerdo exactamente cuál fue la secuencia, y sacaron la 0, pues algo tienes que pensar, ¿no? Que ahí hay todo un campo y un abarico de posibilidades para hacer cualquier cosa. No sé, quiero decir, al final, pues todo tiene sus posibilidades y su campo de actuación, ¿no? Yo, a ver, sacar un chisme como es una Raspberry Pi 4 con 4 gigas de RAM, pues la verdad es que te da un abanico de posibilidades que antes no tenías. Y sobre todo lo que estábamos hablando antes, es la comunidad que hay detrás que va a abrir campo a hacer muchas otras más cosas que antes no se hacían. Porque, claro, tú antes con un giga de RAM, pues tenías unas limitaciones que ahora no tienes. Y, sin embargo, lo que has dicho tú, también con un giga de RAM puedes hacer otras cosas. Puedes montar un clúster para hacer beta saber qué, y no necesitas 4 gigas de RAM. O sea, ahí también hay que saber un poco jugar y saber qué posibilidades tienes. Sí, porque respecto al tema este que comentabas tú, a ver, estaba pensando, ¿no? Respecto al tema este que comentabas tú, por ejemplo, de otras placas con procesador ARM, que no quiere decir que las otras sean peores que las Raspberry, ¿no? Pero sí que es cierto que la optimización, por así decirlo, de la placa, esto pasa como los dispositivos móviles, ¿no? O sea, tú pillas las características técnicas y dices, ostras, está este móvil por características mejor que este otro. Pero sí que es cierto que a la hora de utilizarlo dices, ostras, está más optimizado el que tiene menos características, ¿no? Que el otro que es muy superior en características técnicas. O sea, muchas veces el hecho que tenga mejor procesador, mejor, o sea, tenga más RAM, cosa que la Raspberry, sí que tengo que decir que la Raspberry 4, al menos a la práctica ahora con esta de 4 gigas, que ahora hablaremos, sí que es cierto que mejora muchísimo más la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema servidor, por ejemplo, pues muchísimo más que la 3, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces te das cuenta que no quiere decir que porque tengas mejor procesador, tengas, al final también es todo el conjunto, ¿no? Y es lo que tú explicabas, ¿no? También en el tema de las aplicaciones, ¿no? Que yo también lo comentaba con, por ejemplo, con Pijol, ¿no? Que Pijol, pues al final está hecho para la Raspberry. Entonces, claro, la Raspberry te va a funcionar sí o sí. Y en otro tipo de placa con arquitectura ARM, pues probablemente tengas problemas. A lo mejor no, ¿eh? Pero probablemente sí, ¿no? Y, claro, está todo pensado para la Raspberry. Claro, eso es lo que habíamos comentado un poco antes, ¿no? El tema de la comunidad, pues de toda esa gente que con el tema del software libre o simplemente porque les entretiene o por la razón que sea, pues en un momento determinado hacen un script, que puede ser en BUS o en lo que sea, y hacen desarrollar una aplicación que está pensado, como tú muy bien dices, a la Raspberry. ¿Que en otras placas pueden funcionar? Sí o no. Pero, claro, es que la comunidad que hay detrás de esto, tío, es que es espectacular. O sea, eso nadie lo podía haber pensado nunca jamás en la vida. O sea, es que yo creo que no se lo ha ocurrido a nadie. Que pudiera haber tanta comunidad detrás de esto. Y esto es positivo, que es lo que comentábamos siempre, ¿no? Es positivo tanto para Linux como la Raspberry, ¿no? Quiero decir que es retroalimentación mutua, ¿no? Al final también abre muchas puertas también a la gente a conocer el sistema operativo, ¿no? Y, bueno, y al contrario, ¿no? O sea, la gente que utiliza Linux, pues dice, ostras, la Raspberry, ¿no? Por ejemplo. Yo lo que quería comentarte también, otro sinsabor que nos quedó ahí mal, es el tema del arrancar el USB, ¿no? Que yo comenté en el podcast y todo, dijo, oh, Dios mío, 3.0. Voy a meter aquí un pendrive 3.0, vamos a flipar. Y, ¿qué va? Ni 3.0, ni 2.0, ni nada. La verdad es lo que dices tú, ¿eh? Yo iba con la misma intención. Es más, me lié la manta a la cabeza y digo, wow, esto tiene que ser igual que en la 3. Hice la misma operación y tal y cual, pero nada, tío. No funciona. Tienes que tirar de la SSD, por lo menos por ahora. Ya veremos si alguien saca alguna solución para funcionar. Y lo que comenté o lo que comentamos en su momento, tío, el tema este del GPIO5, que, claro, tú al activar el funcionamiento desde el USB o el arranque desde el USB, inutilizas el GPIO5. Yo no me había fijado hasta ahora, tío. Y luego, leyendo la documentación y tal, pues me llevé esa sorpresa. Y es más, ha sido una sorpresa frustrante porque últimamente he estado haciendo pruebas para leer sensores de temperatura y tonterías de estas y en alguna ocasión he estado utilizando el GPIO5 y no me funcionaba y no sabía por qué. Claro, eso es realmente muy frustrante. Y no sé si era por eso. Claro, tío. Es que, mira, eso es una de las cosas que, no sé si fue Emilcar que estuvo comentando sobre el tema de la Raspberry, aquello que no funciona y no sé qué. Claro, efectivamente es frustrante en el sentido de que la Raspberry es un chisme que te lo tienes que cocinar tú todo. Y ahí es donde precisamente está la gracia, ¿no? Que te lo cocinas y realmente es donde aprendes y donde le sacas el jugo. Pero también tiene la parte contraria, ¿no? Que si no te lo has cocinado bien, pues no va a funcionar. Y eso también es muy frustrante. Y cuando suceden cosas como estas que, como yo, no me he leído bien la documentación y no he visto que, por ejemplo, el GP5 se anula cuando haces la operación del USB y estás haciendo pruebas con otras cosas y no te funciona, pues, ostras. La verdad es que te queda un sinsabor, un amargor en la boca que es muy desagradable. Sí, sí. Yo, por ejemplo, el tema de, como tú comentabas ahora, ya lo he comentado en algún que otro podcast, el tema de la Raspberry, o sea, me lo compré paralelamente con el servidor. O sea, me compré el servidor del Gen 8, el HP Gen 8, y paralelamente me compré la Raspberry Pi 3, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hablar en el podcast precisamente de la Raspberry a modo servidor porque nadie hablaba de modo servidor. Y es que, claro, como tenía el servidor y le instalé un Ubuntu Server, pues todo aquello que iba montando en el servidor decía, ostras, pues si esto lo puedo montar en la Raspberry también, ¿no? Entonces lo probaba y decía, ostras, funciona, ¿no? Claro, yo flipaba, decía, ostras, lo que estoy montando en un servidor, claro, dentro de las limitaciones de la Raspberry 3, también funciona, ¿no? O sea, te montas un Mumble, lo montas, ostras, funciona. Porque decías, esto puede funcionar, y funciona. Y, claro, quiero decir que al final, yo lo he comentado muchas veces, por eso te decía, que yo era un usuario de Linux, pues yo qué sé cómo podía ser un usuario de Windows. Al final utilizaba un escritorio Linux porque me gustaba Linux, porque me gustaba el software libre y toda la historia, pero en realidad no, digamos que no tenía un conocimiento. Y fue meterme en la Raspberry, claro, ¿qué pasa? Te metes a modo servidor, necesitas conocer la terminal. Y al final todo lo que he aprendido, casi, se puede decir que ha sido gracias a la Raspberry. O sea, todo mi conocimiento de terminal, de instrucciones en BAS, todo, ha sido pues el tener que forzarme sí o sí a utilizar terminal. Y ha sido, pues eso, gracias a la Raspberry. Claro, yo la verdad es que ahí, además lo comentábamos hace, no sé si hace una semana o un par de semanas, el tema este, bueno, ha sido a raíz de la salida de la Raspberry Pi 4, que yo estoy realmente pensando en el servidor que tengo yo, en el NAS que tengo, pues dejarlo. Es un NAS con Synology, con de, vaya, un NAS de Synology, y las ventajas que te ofrece tenerlo tú, o sea, de poder gestionarlo tú, de tener un Ubuntu Server, por ejemplo, es que tú tienes todo el control, mientras que con el Synology, bueno, pues tienes el control que te dan ellos. No puedes instalar cosas, no puedes instalar lo que te, las cosas que te ofrecen. Sin embargo, ahora, hoy por hoy, con las posibilidades, con los conocimientos que tienes, es que puedes hacer cualquier cosa que te puedas echar a la cara. Y tendrías ahí todo lo que quieres, no sé, pues lo que hemos hablado, ¿no? Pues desde tener un servidor de backups, un servidor de películas y series, un servidor de música, vaya, cualquier cosa que quieras tener, la puedes tener sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Yo ahora mismo, imagínate, tengo tres Ubuntu Server y un Debian, tengo. Y la idea era montarme el nuevo Debian Booster también, dejarlo así como, ¿sabes? Tenía pensado meterme dos Debian y dos Ubuntu. Quiero decir que, pero claro, es la gracia, ¿no? Esto con el servidor, ¿no? Y como tú dices, claro, la Raspberry 4, y aquí ya iríamos al punto positivo, ¿no? De la Raspberry 4, ¿eh? Porque todo no es negativo. Hemos empezado por el negativo y es el tema que sí que da posibilidades para utilizarlo ahora sí. Y, o sea, antes también, ¿no? Pero ahora sí más, digamos, gracias al puerto Gigabit, ¿no? Pues a poderlo utilizar verdaderamente de servidor, ¿no? Yo, la verdad, mi experiencia, como te comenté, o sea, lo primero que hice es montar dockers y, ostras, alucinando. O sea, yo que utilizo el Gen 8 también, me llevé la sorpresa, claro, la velocidad se nota muchísimo a la hora de descargar un docker, por ejemplo, aparte de actualizar repositorios y tal, que me parece que lo comentábamos, ¿no? Que decías, ostras, parecía que estábamos utilizando el portátil, ¿no? Con la terminal. Dentro de, bueno, sabemos que es una Raspberry, ¿no? O sea, yo la verdad es que test de velocidad no he hecho. Simplemente es lo que hablábamos, ¿no? La experiencia a la hora de utilizarla, ¿no? Y descargarte los dockers se descargaban súper rápido y funcionaba muy bien. O sea, instalé Jellyfiniplex en la misma Raspberry 4. Instalé Snap también, porque también el objetivo era un poco también, después del PVPN, era utilizar WildWare, que tampoco está todavía el paquete disponible, porque estaba previsto. En teoría no se sabe si sí, si no. Si estaría WildWare ya, que está en las últimas versiones del kernel, si estaría también para la Raspberry, que eso ya sería una pasada también. Y, bueno, de momento no está, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? El punto negativo, ¿no? Que muchas de las cosas no están disponibles todavía. Pero los dockers que funcionaban muy bien. Instalé Snap funcionaban muy bien. O sea, en ningún momento, yo creo que el hecho también de tener más RAM te permite esas paradas que te pega la Raspberry, ¿no? Cuando estás utilizando lo que dices, ¡Ostras, ha quedado clavada! ¿No? Y continúa, ¿no? Ese cuello de botella, ¿no? Que decimos, pues la verdad es que va fluida. Va muy bien. No sé a ti que es sensacional. No, no, no. Vaya, con respecto a eso, yo el tema de actualizarlo, descargar paquetes. Estuve montando un Nest Cloud y es que la verdad es que va como un tiro. Va como un tiro. ¿Lo montaste al final en Nest Cloud o qué? O sea, llegué a montarlo, llegué a configurarlo, pero no me... Vaya, esta semana no me ha dado tiempo a utilizarlo. Pero ya te digo que descargarlo, montarlo, activarlo y ponerlo en marcha es que fue nada, tío. Es que no fue... Fue cuestión de... Vaya, te diría minutos, pero no, pero vaya, que muy rápido y muy sencillo. Muy sencillo, ¿sabes? Yo no sé. A ver... Sí. Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es que te da sinceramente para pensar en si tienes un NAS, dejarte el NAS de lado y utilizar solamente esto, ¿sabes? Pero bueno. Sí, yo es que a más de uno lo he comentado. O sea, la gente que principalmente nos escucha a nosotros, ¿no? Que probablemente le gusta trastear. Claro, si estás pensando entre comprarte un NAS de Xenology, QNAP y tal, si te gusta nuestro podcast y estás trasteando como nosotros, olvídate de comprarte este tipo porque yo creo que te va a frustrar al final. Porque, claro, te vas a ver un poco como atado, ¿no? Porque dirás, ostras, sí, vale, estas empresas me dan soluciones muy buenas y funcionan genial y todo lo que tú quieras. Pero claro, a ti lo que te gusta es trastear. O sea, al final, que se no le digite de una nube y tal, dices, vale, sí, con su aplicación de ellos y tal, claro, a ti lo que te mola es instalarte un Nest Cloud, instalarte un servidor de WebDab, ¿no? Y conectarlo y tal, ¿no? Digo yo, ¿no? Es que yo creo que te debes aburrir. Al final dirás, ¿y yo para qué quiero? Claro, yo creo que ahí es donde está realmente el asunto, ¿no? El tema este de, vaya, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? De probar esto, probar lo otro, ahora lo voy a montar directo, voy a montar un NGINES con un MariaDB, con no sé cuántos, y luego dices, bueno, ahora lo voy a probar y lo voy a hacer todo con Docker. Voy a montar un Docker de no sé qué, un Docker de no sé cuántos, voy a ver cómo se... Claro, ahí es donde está la gracia y donde... Y luego los pequeños retos, ¿no? De decir, no, ya lo tengo montado. Y ahora que lo tengo montado, voy a montarlo al revés. Y realmente es donde empiezas a sacarle el gusto y donde empiezas a aprender, a ver cómo funcionan las cosas, como, no sé. Vaya, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? que si te gusta cacharrear, es donde tienes el juego. Yo, por ejemplo, la experiencia a la hora de montar, por ejemplo, el Jellyfin, que hablé ya en el podcast y tal, y lo monté por Docker en la Raspberry 4, en la 3 va, funciona, pero, o sea, va, ¿vale? O sea, le cuesta, ¿no? En la 4, la verdad es que la experiencia es casi como si estuvieran en el servidor. O sea, va súper rápido. Claro, como no está el cuello de botella este, pues, claro, transfiere los archivos multimedia súper rápido, ¿no? Y funciona súper fluido. O sea, funciona muy bien. Se nota mucho la diferencia. O sea, quiero decir que si, por ejemplo, tú quieres montar un servidor de multimedia entre la Raspberry Pi 3 y la 4, o sea, no hay duda. Compra la 4. Eso está clarísimo. Y luego, además te sirve de plancha. Sí, está bien. Que es verdad. Luego me tienes que contar también los problemas del aire acondicionado, porque yo te digo la verdad, a mí también me ha dado la misma sensación. Digo, oye, ¿qué pasa? Que el aire acondicionado se estropea este año y probablemente era Raspberry, ¿no? Que se estaba llevando todo el frío, ¿no? Seguramente. Pero, pero sí, a ver si se soluciona el tema este de la temperatura, pero la verdad que en sí la placa, ostras, se nota mucha mejoría respecto a la 3, por ejemplo, en todos estos temas. De hecho, yo montando lo que te decía, el Jellyfin, Plex, ahora no recuerdo, ostras, y al final no he podido hacer el test, porque una de las cosas que quería mirar, y es verdad, no me ha dado tiempo a mirarlo, que te lo comenté, era el tema del consumo, porque sí que sube el consumo respecto a la 3, eso está clarísimo. De hecho, el hecho de que lleve ya 3.0, creo que los pendrides 2.0 te están consumiendo el orden de medio vatio. Si metes un 3.0, creo que ya sube un vatio, sube medio vatio más, por ser 3.0. Pero además está, pues, el tema de la temperatura. Y hay energía que se está perdiendo a tope, ¿no? Habría, bueno, de hecho, la propia fundación te recomienda que utilices ya un transformador de 3 amperios. O sea, ellos ya te están diciendo en pocas palabras, oye, que esto ya consume un poquito más, no es que se dispare el consumo, en la anterior, la 3, la Raspberry Pi 3, te pedían uno de 2 amperios, aquí ya te piden de 3 amperios, supongo que también por eso, por los pendrides, ¿no? 3.0, pero no he podido hacer la prueba, ¿eh? Del tema del consumo, aún así ya, ya te digo, no creo, no sé tú qué piensas, pero no creo que suba mucho, respecto a la 4, aún así ya te digo, el tema de la temperatura es importante, por lo tanto aquí se está perdiendo mucha energía. Ostras, pero mira, ahora que lo dices, yo tengo, la tengo alimentada desde un transformador, me refiero a la 3, la tengo alimentada desde un transformador de estos que tiene varias salidas USB, que son de 2 amperios o 2 amperios y medio, ¿sí? y continuamente me está dando alerta de que tiene bajo voltaje, o sea, bajo amperaje, siempre, ¿eh? Esa es la 3, ¿eh? La 3, que me llama mucho la atención y yo, ostras, no lo entiendo. Pues a lo mejor es probablemente por la refrigeración, ¿eh? Porque no la tienes refrigerada. Claro, es que tú piensas que es esto, o sea... No, 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 pero no sé, es en una 3 que la tengo con sus disipadores, con toda la pesca, con el ventilador, con todo. Sí, sí, y de vez en cuando me salta, pero de vez en cuando es a lo mejor, pues cada hora o cada media hora me salta una alerta de que está por encima de la temperatura, de la temperatura, digo de la temperatura, que está por debajo del este que toca. del consumo, sí, 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 me ha llamado muchísimo la atención, pero bueno. Es verdad, me parece que vi un vídeo en YouTube, precisamente con la 4, que sucedía eso, le habían puesto a modo escritorio, que es otra de las cosas que queríamos hablar, que ahí compartimos los dos, ¿no? Porque, o sea, la salida del vídeo espectacular es, ostras, dos HDMI, vas a flipar con dos monitores en 4K, y dices, ¿eh? ¿Qué me estás vendiendo, no? No sé, no sé. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que ahí opinamos más o menos lo mismo. o sea, yo la Raspberry, sinceramente, yo la he comprado para, para jugar con ella, en el sentido de, pues montarla de un servidor, montarla de esto, pero para utilizarla como escritorio, pues la verdad es que no lo termino de ver, pero no lo termino de ver ni para mí, ni para una persona que venga ahora, o que se inicia ahora con Linux. Yo sí quiero convencerle a alguien de lo espectacular y de las posibilidades que tiene Linux, sin lugar a dudas, lo que le pondría sería delante de un ordenador con un i7, con 32 gigas de RAM, y que aquello fuera un torpedo. No le pondría todo lo contrario, un ordenador o una placa con unos recursos tan limitados como puede ser una Raspberry, que cuando empiezas a mover las cosas, pues parece que estás utilizando un Windows de hace 20 años. No sé qué dices tú, Aje. Sí, 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 y además es que es lo típico, normalmente siempre te dicen, oye, mira, este ordenador viejo le metes un Linux y tiras para adelante. A ver, sí que es cierto que, yo te he comentado, ordenadores muy viejos, que les he puesto un Linux y, ostras, se han salvado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De ser inusables con Windows, decir, ostras, pues funciona, ¿no? Pero es lo que tú dices, la experiencia no tiene, o sea, no es una experiencia normal de uso. Quiero decir que está muy limitado. Claro, evidentemente la Raspberry con Windows, que sí que hay proyectos, ¿no? Que también le han metido Windows y tal, pero, claro, funcionará mejor con Linux, pero es lo que tú dices, la experiencia de usuario es, entre comillas, una basura, ¿no? Dices, esto no es usable. Claro, bueno, al final es eso, ¿no? Muchas veces el rollo está en este, ¿no? Es que, claro, porque instalar Linux, que los drivers, a ver, claro, instalar Windows no lo vas a instalar porque siempre viene en el ordenador o en el ordenador que te has comprado, mientras que un Linux tienes que instalarlo siempre por narices. Pero si tienes que instalar un Windows en una Raspberry, a mí me gustaría verlo eso correr, ¿eh? Que eso tiene que ser una gozada. Alucinante. Una gozada. Nada más iniciarlos en una pantalla azul, ¿no? Pues seguro, seguro. Y te dice, vale, ya está. Ha salido el logo de Linux y ya está, ¿no? Que no sea morada, que no sea morada. Pero, bueno, tío, yo no sé, yo creo que cada cosa hay que utilizarla para lo que toca, ¿no? Que al final, pues, hombre, no te digo yo que a un chiquillo, luego, pues eso, de siete o ocho años le pongas eso como ordenador, pero, no sé, si quieres realmente motivarlo y quieres decirle, mira, esto es otra opción que tienes que es realmente tan potente como la otra, pues, tío, intenta vendérselo de la mejor manera posible. O sea, no sé, si vas a explicarle a alguien lo que es un coche, no le vas a poner ahí en una basura de coche, le pondrás un coche de, no sé, con una calidad mínima. Que no estoy diciendo que la Raspberry no tenga una calidad, sino lo que digo es que al final, pues, cada cosa tienes que utilizarla para lo que toca. Y, no sé, habiendo, como hay, microordenadores de 200 o 300 euros, gastarte, o sea, intentar solventar lo mismo con 25, pues no lo termino. Que tampoco lo veo con 200 o 300, ¿eh? Quiero decir que si al final lo que quieres es vender una experiencia, la experiencia hay que venderla con todo lo que toca. Sí, porque es lo que tú dices, al menos, bueno, con el 300 lo que tú dices, no es la, pero bueno, al menos es funcional, ¿no? Por así decirlo. Pero es que, claro, lo que tú dices, con 35 dólares, ¿a dónde vas? ¿no? O sea, ¿qué esperas, ¿no? Claro, claro, vamos, eso está, yo por lo menos lo veo. Y luego, lo que has comentado tú antes, digo, ¿para qué quieres dos HDMI? Yo es que no, no, no he llegado a entender para qué hace falta. O sea, yo ahora mismo tengo tres pantallas, pero, vaya, porque es para mí, para mi trabajo, pero sacar dos pantallas para una Raspberry, es que no lo termino de ver. Yo lo único que veía es lo que te comenté, ¿no? Digo, hombre, está bien, por ejemplo, si tienes algún tipo de proyecto de, yo qué sé, poner como en los centros comerciales estas pantallas de publicidad que dé una cara a cada lado o que montes una al lado de la otra y hagas algo, ¿no? Con imágenes o algo. Hombre, sí, mostrando fotos, no sé, o algún dibujo, algún proyecto de este tipo, ¿no? Pero para montarte dos monitores y en modo escritorio, pues tampoco, no sé. Yo en su día lo probé, ¿no? Dije, ostras, ¿no? Vamos a poner a ver el escritorio, ¿no? Y lo que decimos es que, yo es que creo que no vale ni para programar, porque esto lo venden así, ¿no? Para aprender a programar y tal, pero yo creo que es mejor hacerlo desde tu portátil, ¿no? Y no sé. No, hombre, a ver, para jugar con los GPIO y todo eso está muy bien, que le puedes sacar mucho partido. Eso sí, para programar, pues como dices tú, ¿no? Programas en tu ordenador, luego lo traspasas a Raspberry y ya está. Bien. Pero, no sé, utilizarlo como un, como un entorno de escritorio. Mira, lo único que sí que se podría utilizar es, eso sí, claro, como escritorio virtualizado, o sea, utilizarlo, ¿no? Y por ejemplo, instalar un VNC en tu, que eso también lo he hecho yo, ¿eh? Para eso instale la interfaz gráfica, ¿no? Y conectarme vía VNC. Aún así, te tengo que decir que por el Wi-Fi, que, bueno, también hay que decir que la versión 3, al menos la que yo, o a través de mi router, en su día, pues tampoco es que me llegara súper extra fluido el, o sea, la señal, porque estaba un poco lejos, y, bueno, sí que se veía el escritorio, o sea, pero tampoco lo acaba de ver muy funcional, ¿sabes? No es aquello que digas, ostras, va perfecto, ¿sabes? Esto es, vamos, el invento del siglo, ¿eh? Pero bueno, si tienes un servidor potente, y tienes un, no sé, un sistema operativo, ¿no? Así virtual, y te conectas con la Raspberry, pues bueno, quizás sí pueda funcionar, no sé, habría que probarlo. No sé, yo creo, pero yo creo que lo que has dicho tú antes, ¿no? Que al final, pues cada cosa es para lo que, lo que es, esto es para eso, para jugar, para, para aprender, sobre todo para aprender, ¿no? Para aprender a hacer cosas, que como dijo hace poco Pedro Mosquetero Web, que, que con esto ya puedes montarte algo en producción, sí, sí, pero bueno, también tienes que tener en cuenta que, como muy bien has dicho antes, son 35 euros, que si quieres poner algo en producción, quieres poner, por ejemplo, una tienda de, una tienda online, en producción, y jugártela con 35 euros, ese es tu riesgo. Yo no lo haría, desde luego. No, no, no está claro. Sí, sí, no está clarísimo. Tiene que montar cuatro, cuatro Raspberry, ¿no? No, pero a ver, lo que sí que es cierto que, yo, yo no lo haría, o sea, lo que tú estás comentando, ¿eh? Pero sí que es cierto que dices, ostras, te planteas, ¿no? Por eso, que es lo bueno de esta Raspberry, ¿no? Dices, ostras, por ejemplo, una de dos gigas, aquí te montas un WordPress, como tú dices, ¿no? Y tal, y lo que pasa, claro, también tiene que ver el tráfico, ¿no? Claro, lo que decimos, ¿no? O sea, lo ideal es hacerlo en un VPS, ¿no? No hay duda. Pero sí que es cierto que, claro, ya no tienes las limitaciones que tenías en la 3, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? O sea, el hecho de la conexión gigabit y todo esto, sí que dices, ostras, me gustaría ver, ¿no? Hasta dónde llega esto. No, no. Pero lo que tú dices, una cosa. Claro, no, no. Una producción casera, ¿no? O sea, no decir, oye, como tú dices, ¿no? Me arriesgo y monto un, ¿sabes? Monto una empresa y lo meto en una Raspberry, ostras. No sé. No sé, al final también es lo que dices tú, ¿no? Que todo es un poco relativo a lo que quieras hacer. Si quieres tener un blog, pues, ¿qué más te da tenerlo en una Raspberry que tenerlo en un VPS? Pues, lo tienes en una Raspberry y cuando te canses, apagar la Raspberry y ya está. ¿Qué? ¿Quieres tener una tienda? Pues, tío, pues no. En una Raspberry, pues, no es el sitio más adecuado. Cada cosa es lo que es. Desde luego, como tú muy bien has dicho antes, la mejor manera de aprender, una Raspberry. Pero, vamos, de aquí a Lima, ¿eh? Es que sí, que puedes sacarte un certificado de Linux haciendo el examen y todo lo que tú quieras. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, si quieres aprender, una Raspberry sin lugar a dudas. Sí, porque al final, es lo que decimos, te permite que por un precio muy bajo, el poder practicar y aprender, ¿no? Llevarlo, verdaderamente, como estábamos hablando, ¿no? En producción, ¿no? Por así decirlo, Porque además puedes montarlo, puedes proyectarlo en la, internet, te puedes conectar desde fuera, ver cómo funciona y tal, y te vas a encontrar con todos los problemas, ¿no? A la hora de montarlo todo, que luego, todo eso, como tú dices, es portable. Yo, por ejemplo, ya cuando he cogido mi servidor, digo, bueno, aquí ves, ya no tengo limitación. O sea, todo lo que he aprendido en el otro lado, lo estoy utilizando aquí, y no tengo ningún problema, ¿no? Claro, la Raspberry, sí que es cierto que teníamos, ¿eh? Digo, teníamos en pasado, entre comillas, porque es cierto que ahora ya con la 4, muchas de esas limitaciones han desaparecido. Yo, por ejemplo, porque hablaba del tema de los dockers, claro, tenía, cuando monté el Plex y el EFIN, todo esto, estaba en torno a los 800 megas de memoria, y claro, la placa se movía con toda tranquilidad. Esto en la 3, ya cuando llegas a estos niveles de RAM, la cosa empieza a haber problemas. Si o no, a ti también te ha pasado, que cuando ya empiezas a llenar la memoria casi al máximo, dices, uff, ya empieza aquello a pararse, se empieza a bloquear. Claro, en este caso, gracias a esta nueva versión, pues todo esto, y luego lo que te quería comentar es esto, ¿no? El tema de la, estos comentarios, ¿no? Que dicen, no, la de un giga no sirve para nada, ¿no? Yo, yo la veo muy, muy, está bien, la, o sea, por precio, dependiendo de lo que quieras hacer, claro, ¿no? O sea, tampoco la veo tan mal, la de un giga de RAM. No, no, para nada, es lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Que al final es para lo que quieras hacerla. Si lo que quieres montarte es un servidor con un WordPress y no sé qué, y lo van a consumir 30 personas, ¿para qué quieres más? ¿Qué quieres tener? ¿Hay 4 gigas para que se esté muriendo del asco? No sé, si lo puedes resolver con un Raspberry Pi 3, pues resuelto, está, no sé, como tú dices, que hay que un poco intentar acoplar las cosas a lo que toca, no ir ahí a muerte, a 4 gigas, o todo lo que haya. Sí, yo por eso te decía que con lo que había montado ahora en la SD, porque no lo podía hacer en el USB, estaba en torno a los 800 megas, quiere decir que digo, mira, si tuviera una de 2 gigas, pues me iría exactamente igual que con la de 4, o sea, me sobran muchos gigas aquí, pero bueno, sabiendo cómo somos nosotros, lo voy a llenar seguro, es una de las cosas que te quería comentar, lo que te quería comentar, que lo comentabas tú en tu blog, que yo sabía que existía, pero como tú decías, como lo del GPIO, que ni lo lees, que es lo que solemos hacer muchas veces, no leemos y venga, 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 lo de iniciar sin el monitor, cuéntalo tú, porque es verdad. Mira, pues eso es una de las cosas que más me llama la atención, porque lo he escuchado en varios podcasts distintos, que todo el mundo, incluso si vas a la documentación oficial de la Raspberry, lo que te cuentan es exactamente la misma operación, el mismo procedimiento, y es que para arrancar la Raspberry, por primera vez, que si tienes que quemar una SSD, que la tienes que poner, que tienes que utilizar un monitor, tienes que utilizar un teclado, y realmente no hace falta nada de eso, con un poco de, vaya, conseguir las instrucciones adecuadamente, con quemarla con la microSD, ya puedes arrancar tu ordenador, o sea, tu ordenador, la Raspberry, sin problema, y no necesitas ni teclado, ni necesitas monitor, que para mí, desde luego, sin lugar a dudas, es lo más tedioso que te puedes echar a la cara, tener que, cada vez que tienes que poner en marcha una Raspberry, hacer toda esa operación, de conectar el teclado, conectar el monitor, me parece muy absurdo, y yo, hoy por hoy, que tengo ya una granja de raspberries, pues es que sería para contarme los dedos de las manos. Te tiras una semana, ¿no? Para ponerlo todo en marcha, ¿no? Claro, tío, es que... Ahí conectando con placa, con placa. Yo es que, imagínate, yo me iba a la cocina, a la tele de la cocina, por el HDMI, con el teclado, con la Raspberry, con el transformador ahí, digo, madre mía, ¿sabes? Me da un palo, tienes que iniciar, sudo, raspi, confi, venga, entra a un menú, hostia, ¿cómo era esto? ¿En qué parte del menú estaba? Ostras, habilitar el SSH. Y tan sencillo, lo ponías en tu post, que es verdad, lo podemos añadir aquí en las notas del programa, tan sencillo como hacer, bueno, iba a decir, touch, ¿no? Touch, o sea, crear un archivo vacío, poniendo SSH, y ya está. Sí, pues el otro día, cuando, con todo este rello de la Raspberry Pi 4, que al final compré dos, una de 4 y una de 2 gigas, me hice un script en BAS para precisamente toda esta operación, es decir, descargar la última versión de la Raspbian, quemarla en una SSD, hacer la operación de escribir un, el archivo SSH en el directorio boot, y luego que hiciera la modificación en el otro directorio, en el root FS barra ETC barra WPA, no sé qué, no sé cuántos, con la contraseña de tu Wi-Fi, todo eso en un script, por lo que hemos hablado antes, por esta operación de que cada vez que tienes que utilizar una Raspberry, o tienes que poner en marcha una Raspberry, tienes que hacer todo esto, que dices, bueno, es que la haces a las mil, claro, lo haces a las mil, si no es como mi caso, por ejemplo, que ahora mismo, entre Raspberry Pi 0 y 3 y 4, pues ahora mismo tengo como 11 o una cosa, que te vuelves loco. Madre mía, tienes todo un día quemando ahí, metiendo contraseñas, ¿no? Es un infierno. Claro, un faerón. Claro, claro. Es verdad, y tú como, ahora comentas que lo hacías así, ¿no? Que lo haces con Dede, para hacer la copia. Sí, ¿o cómo lo haces? con Dede, sí, 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 vale, también vi que había un programa con, mira, con AppImage, que podías instalártelo, y la gráfica, ahora no recuerdo. El Balena, el Balena Ecker, Balena Ecker, sí, sí, pero lo probé con este, dice, porque dije, ostras, no, lo había visto hace tiempo, digo, había algo en Linux y tal, sí, y funcionaba, ¿no? Sí, pero claro, lo suyo. Claro, pero para aquí, o sea, quiero decir, al final, es como siempre, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? El tema de, de un, utilizar una aplicación, como es el Balena Ecker, que al final estás corriendo un electrón, que estás levantando una aplicación que son 500 o 600 megas de RAM, para quemar una memoria microSD, que con un DD, un día en un año, claro, ¿sabes? O sea, ahora vamos a iniciar una vez en un año, ¿no? Claro, claro, no sé, un DD no sé lo que puede ocupar, a lo mejor, de memoria RAM, a lo mejor son 15 megas, o no sé, o menos, sí, sí, y no, estás quemando, estás utilizando ahí 500 megas para hacer una barbaridad, no sé, me parece un despropósito, que para la gente recién llegada es mucho más cómodo eso, que tirar de terminal, bueno, sí, pero si te vas a meter en una Raspberry, pues lo suyo es que empieces con la terminal cuanto antes. Sí, sí, yo lo probé porque dije, ostras, lo leí hace tiempo, que era multiplataforma y tal, y no lo había probado, ¿no? Y dije, la voy a probar a ver qué tal, y sí, sí, bueno, claro, pero es lo que tú dices, pero eso te comentaba, que el script, claro, la verdad es que el script ese que tú dices es genial, porque es que una de las cosas, como tú dices, más tediosas, es precisamente eso, el pensar, hostia, hago la Raspberry, ahora como lo quemo, ahora, y en cambio si de esta manera, luego tienes que meter la contraseña, entrar si la haces por Wi-Fi. Claro, imagínate luego actualizar todas las Raspberries, es una bonita faena. Oye, y un... Sí, porque luego te iba a preguntar tú, y el tema de la trascodificación y tal, eso... Claro, pero aquí tenemos el problema de la trascodificación, que claro, nuevamente, pues eso, el procesador no tiene potencia, por lo tanto, bueno, tenemos que hacer reproducción directa, pero bueno, eso sí, gracias al puerto Gigabit, pues ahora el envío de archivos multimedia es súper rápido, por lo tanto, eso es una de las cosas también que, en uno de aquellos podcasts que yo grabo por la calle, no sale nunca a la luz, que muchas veces mucha gente también se compra servidores y NAS muy potentes, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que se podría utilizar la Raspberry como NAS, y precisamente, pues te puedes invertir ese dinero en comprarte, como tengo yo, ¿no? El Xiaomi Mi Box TV, este que ahora, incluso lo vi esta semana por 39 euros, creo que era, de oferta en tiendas de estas chinas, y bueno, pues reproducción directa, como esto te lo lee absolutamente todo, pues con una Raspberry puedes enviar, y no es como el caso del Chromecast, por ejemplo, que dependiendo del archivo multimedia, pues claro, no puedes hacer trasquedificación, y aquí tendrías problemas. Por cierto, un éxito brutal, el podcast que hiciste es utilizar como Chromecast la Raspberry, que ya he visto muchos blogs por ahí que hablan del mismo tema. Bueno. Está saliendo un portafol, y digo, ostras, esto nadie hablaba, y ahora de repente, sí, sí, yo esto, bueno, hace mucho tiempo, pero con la 3, no con la 0, pero sí, sí. Ostras, pero es que, yo es que me quedé flipado, tío, lo probé, y es que funciona, claro, a ver, perfecto, funciona perfecto, pero tú luego lo piensas y dices, a ver, es que el Chromecast, yo no sé qué procesador tiene que tener ahí, pero lo tendrá mucho más que una Raspberry Pi Zero, no sé lo que tiene que ser. Sí, sí. Y aún así, el Chromecast que vale 35 euros, o una cosa así, no sé. Sí. Y es que la Raspberry Pi Zero, ya ves tú, que casi me ha costado más el soporte este para convertirla en USB, que la propia Raspberry Pi Zero. Bueno, y los gastos de envío, que muchas veces, como lo tienes que comprar en el Reino Unido, dices, joder, yo, por ejemplo, la mía la compré, me parece que me costó la Raspberry, no recuerdo, pero valía más caro el gasto de envío, que la propia Raspberry. Ostras, pero es que yo creo que la última vez, no sé si la compré en AliExpress, o la compré en Ebay, la última vez que compré, que compré las cuatro para montar el clúster, y, y no me, vaya, yo creo que me costaron, la primera vez que me cuestan 10 euros cada, cada 10 o 11 euros, ¿sabes? Sí, sí. Cada Raspberry Pi Zero, que, que si la... Claro, yo compré la Zero, pero sin, sin Wi-Fi, y recuerdo que, que eran 5 libras, me parece que era entonces, claro, porque la tenía que comprar en el Reino Unido, y con los gastos de envío, me parece que era, es que no recuerdo si eran 14 euros al final, digo, madre mía, ¿sabes? Sí, 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 no. Varia más caro el gasto de envío que la Raspberry Pi. Lo que habrá que ver realmente es estos chismes, lo que, eh, el coste real que tiene que ser, porque tiene que ser, vamos, céntimo, porque si no... Bueno, ellos decían, ¿no?, que me parece que por temas, claro, no pagaban temas de patentes, ¿no?, quiero recordar, ¿no?, por ejemplo el tema del HDMI y todo esto estaba exento, ¿no?, y por eso también abarataban precios, ¿no?, en el caso de la Raspberry. Pero bueno, la verdad es que sí, lo hacen como churro, luego también hay muchas copias, ¿no?, también hay que ir muy, ¿no?, muy pendiente porque luego aparecen copias, ¿no?, yo por lo que leí de por ahí, que puede ser que te pilles una Raspberry que no sea original, pero bueno, no sé, pues no sé, yo creo que hemos dado un repaso así bastante, bueno, hemos dicho los pros y los contras, ¿no?, al final la pregunta final sería, ¿vale la pena comprarse la Raspberry 4? ¿la compramos o nos quedamos con la 3? Yo personalmente, yo pienso que sí, que es un paso importante adelante, más si solucionar el tema de la temperatura, es lo más grave, ¿no?, que hemos encontrado. Sí, yo creo que, como dices tú, el único inconveniente es el tema de la temperatura, yo me imagino que, pues, conseguirán bajarle un poquito la temperatura, y eso unido a que sabremos montarle un ventilador para que la refresque adecuadamente. Un ventilador de verdad, un ventilador de aquellos, de centro comercial de aquellos grandes, ¿no? Pero, yo qué sé, yo, a ver, yo quiero montar proyectos que con un giga, pues, no voy a poder, y luego, pues, entre montarlo en una Raspberry, y montarlo en otra placa que, con mucha probabilidad, no vaya a encontrar soporte, pues, no lo termino de ver, no lo termino de ver, no sé, no sé qué piensas tú. Sí, sí, a mí me queda lo que tú dices, ¿no? Yo siempre me he decantado más por la Raspberry, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Porque sabes que hay una comunidad muy grande, y es lo que comentábamos, ¿no? Que dices, ostras, quiero instalarme Jellyfin, ¿no? O sea, tú estás pensando, si instalar un Jellyfin, o un engine con no sé qué, y lo buscas, y ostras, siempre hay alguien que se ha adelantado a ti, porque ha pensado lo mismo que tú, y sabes que hay algo, ¿no? Hay algo de información. En cambio, claro, otro tipo de placa, pues, yo creo que lo comentaba en el otro podcast, que hablé de la Raspberry, te puedes encontrar solo, y decir, ostras, no hay nada, tío, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo lo sucede? No, no, es que la ventaja es que cualquier problema que te haya pasado a ti, ya le ha pasado a alguien antes que tú, y ya lo ha solucionado, excepto en el caso de la Raspberry Pi 4, que hemos sido tan kamikazes, que nos hemos adelantado a todo el mundo. La ansia, la ansia ahí, hemos dicho, oh, nos hemos vuelto loco, entre nosotros nos hemos estado retroalimentando, oh, yo la compro, ¿no? Pero bueno, a ver, es irritable, yo la verdad es que no me arrepiento en absoluto, y luego ya te digo, a la hora de utilizarla, la sección que hablamos, ¿no? El tema de la temperatura, la verdad es que la placa está genial, yo, y había que verla, como hicimos que TeroWeb, en producción, a modo de NAS, modo de servidor, y probarlo en serio, y decir, venga, vamos a meterle, yo ya te digo, el objetivo es ese, yo, y lo que me gustaría mucho, lo de WideWare, esto sería de una pasada, ¿eh? Si consiguen meterlo del WideWare, o sea, poder utilizar la VPN con toda, toda la ancha banda, y trabajar bien, dices, ostras, está muy bien, es que te da muchas posibilidades, el tema de no tener cuello de botella, y luego no tener las limitaciones de la RAM, está genial, así que yo, yo verdaderamente lo veo súper bien, o sea, yo creo que no hay duda, a excepción, si conseguimos neutralizar el tema de la temperatura, entre la 3 y la 4, es que no hay duda, o sea, no habría, lo que pasa es que es cierto, como tú dices, ¿no? Con una P0, por ejemplo, como hemos hablado, en el pique que tuvimos, con los bots de Telegram, ¿no? Pues para cosas de este tipo, no es necesario comprarte una Raspberry, una 4 de 4 gigas, por ejemplo, y por ejemplo, ahora tengo, claro, yo tengo ahora, por ejemplo, a Raspberry 3, con un relé, que ya lo comenté también, que enciendo y apago el servidor remotamente desde el bot de Telegram, es que va genial, y claro, para eso no necesitan más, es que... No, es lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? El tema este de acomodar las, los requerimientos a las necesidades, o bueno, acomodar la placa a los requerimientos que tienes, de no comprarte una placa, pues, una barbaridad, para luego echar una fotografía cada día, pues para eso te pones una Raspberry Pi 0, y con eso vas que te matas, o si vas a montar un, no sé, tío, no sé, por lo que hemos hablado, un NGINES, un MariaDB, pues con una Raspberry Pi 3, con un giga, es que tiene de sobra, ¿para qué quieres más? Yo qué sé, al final es un poco adaptarte, que quieres más cosas, que quieres montar algo más complejo, que quieres montar algo con más potencia, pues entonces, pues a las cuatro, pero bueno, cada uno, pues... Y por eso que esas Raspberry 2, que están en los cajones, pues tienen utilidades, claro que sí, además es así, teniendo en cuenta que tienen menos consumo eléctrico y tal, pues mira, para todos estos proyectos, pues está genial, o sea, no quiero decir que, que es lo que volvemos al inicio, ¿no? un poco del podcast, que al final es tener una pequeña placa, donde puedes instalarte un Linux, donde tienes todos los paquetes ahí, a tu disposición, y a partir de aquí, pues imagínate hasta donde llegue tu imaginación, que es un poco el objetivo inicial, ¿no? del proyecto de la Raspberry. Claro, claro, yo creo que está ahí, y claro, si te la has comprado pensando en que eso va a ser tu reproductor multimedia, pues probablemente, pues te hayas llevado un chasco, por lo menos con la 3, con la 4, desde luego, que ahora ya tiene muchas más posibilidades, pero yo creo que no se trata de ponerte un reproductor multimedia, se trata de sacarle partido, de hacer cosas que no te habías imaginado que tú eras capaz de hacer, y realmente es que dices, ostras, es un servidor de páginas web, nunca te has parado a pensar cómo van las páginas web, y de repente, tú has conseguido hacerlo, no sé, está muy interesante. Sí, sí, pues nada, yo creo que, pues eso, ya hemos dado los pros y los contras, sobre todo, pues eso, pues a los más, los que más miedo tenéis, que ya hay gente que ha resistido la primera ola, pues bueno, que se esperen, si tienen miedo a la temperatura, y los que no, pues nada, ya, pues eso, animarse a comprarla, a probarla, y sobre todo aprender, y nada, pues ha sido un placer grabar contigo nuevamente, Lorenzo, nos quedan muchos temas pendientes de qué hablar, que ya tenemos 4 o 5 crossovers pendientes, y nada, pues espero, porque yo te estoy escuchando, y en realidad estamos haciendo el podcast, pero no te estoy escuchando, estoy pensando en eso de Docker, que has explicado, que dices, ostras, estoy ya preparando los de Docker, y digo, ¿cómo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y además con la Raspberry, a ver qué nos preparas, supongo que, a ver si te metes con el tema de, como tú dices, del servidor multimedia, NAS y tal, que eso estaría genial, animar a la gente, a su propio servidor, yo era una de las cosas que también quería comentar, o sea, montar en el blog, añadir servicios, cosas que se puede montar la gente, que realmente funcionan, y que son sencillas, que es un poco al final lo que todo el mundo busca, ¿no? O sea, de un modo sencillo, y luego a partir de aquí, pues ya tú te complicas hasta donde quieras. Sí, para eso ya nos quedamos nosotros solos, y nada. Que lo botas, y luego dices, este ha sido muy fácil, voy a hacerlo de otra manera, para complicarlo más, Madre mía, sí, sí, y si no existe, lo hacemos nosotros, no hay problema, lo metemos nosotros, y nada, pues eso, pues ha sido un placer. Igualmente. Espero que os haya gustado mucho el podcast, y nada, pues, quedamos para otra vez. Exacto, nos emplazamos para un próximo podcast. Bueno. Bueno, como va a ser un crossover, pues eso, sobre todo, pues eso, suscribiros a latareo.es, bueno, ahí tenéis el blog, ¿no? Coméntalo tú, Lorenzo. Bueno, pues eso, que podéis suscribiros a latareo.es, tanto al blog, para seguir lo que voy publicando, como al podcast, y luego, pues Ángel, que comente su parte, la parte contratante. Sí, sí, bueno, y yo a YouGeek, o sea, tan sencillo, buscar en Google YouGeek, y en yougeek.vija.io, y nada, pues eso, sobre todo, seguir el tutorial de Bash, que está montando Lorenzo, que está genial, y nada, pues ya nos empezamos otro podcast. Venga, un saludo. Venga, pues un saludo.